El mismo asciende a 2.102.474.349 pesos. Comparativamente con el presupuesto original que se presentó para el 2018, estábamos por encima en un 44%. Si tomamos en cuenta el último presupuesto aprobado, que se dio en julio-agosto de este año, donde veíamos una ampliación presupuestaria para el 2018, estamos por encima en un 22%. Tratamos de hacer un presupuesto muy ajustado. Entendemos que hay variables que se pueden salir de los carriles y hace que este presupuesto pierda vigencia, pero tenemos que ser prudentes a la hora de medir los gastos y de ver cómo asignamos los recursos para el 2019. Así que tratamos de hacer un presupuesto ajustado a la realidad o por lo menos a un escenario económico que nosotros creíamos o creemos que va a ser difícil. Con una recesión económica, con un PBI que va a decrecer, lo cual va a hacer que las condiciones no sean las mejores.